Me he quedado sin champán, sí, no me lo recuerdo. No, 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 no se ha quedado usted sin champán. Todavía no, bien, no nos precipitemos. Está, como dicen en mi pueblo, en stand-by. No nos precipitemos. Aquí hemos explicado a quienes nos han querido escuchar, por activa, por pasiva y por el revés, que Rivera era un traidor y que votar a Ciudadanos era votar al Partido Socialista. No nos han escuchado, probablemente, porque el señor Rivera, que es un mentiroso compulsivo, que no tiene ningún objetivo político excepto el poder por el poder, que ni cree en España, ni cree absolutamente en nada, excepto en trincar, como sea, le han votado. Bien, voy a hablar de esta traición sin límites, por tanto, la traición sin límites que está pergeñando este siniestro personaje no le puede sorprender a nadie, por lo menos los que nos han escuchado aquí, porque ya se los hemos avisado. Me da un poquito de grima decir, ya se lo dijimos a ustedes, pero es que es verdad. Yo quiero pensar que todavía puede demostrar que no es así. Bien, bueno, vamos a ver. Pero antes de entrar en la traición sin límites de que quiero desarrollarla bastante, si no es en esta primera intervención, será en la siguiente. Y si no hacemos un especial. Hay una cosa que sí quiero, que no quiero pasar por alto, que es la afirmación del niño Errejón, este sectario ignorante, que decía que, bolivariano, que decía que en Venezuela se vive de maravilla y que hay tres comidas al día y merienda.